¡Los vianos de la zona de México! ¡Ánimo, pariente! Cuando ella me dijo que no me quería, tu ritmo de dolor, de pena y dolor. Es mi tristeza, quitarme la vida, y entre a una cantina, pa' darme el valor. Sentado en la mesa, tomado en la tequila, entro a la gitarra, y al verme llorar. Me dijo yo, esto es tu ritmo de dolor, yo sé que hay nada, te vendrá a buscar. ¡Los vianos de la zona de México! 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 ¡Los vianos de No me va a seguir la grita y la grilla Me puse a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los mismos años De aquella esplaza de volverla a ver Y aquella tristeza que a todo ha cambiado Y a mí no me importa si piensa en volver Hoy día la cantidad, a todo más tranquila Hoy día conmigo me gustó cantar Y dándole gracias a la guita mía Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Vamos, vamos, música, pasemos a todos ustedes Vamos y caballeros Pasemos el supuesto por la invitación Muchas gracias Y ya compadre, para toda la gente sombrero y botas En donde a mí está viejito, pero bonito compadre Hay que disfrutar porque el día que nos vayamos Y ya se la sabe mi casa piseadora Para todos ustedes A ver si es ahorita muy especial para el 0-3-4 Ahí estamos, nos está pasando bien Y para toda la gente sombrero compadre No participar de ella, sino también sabe mi casa No participar de ella, ni hacer nada No− Ni que se lo diga Yo soy un alma sin dueño Y a mí no me impone nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero Y no siento soy de guerrero Y soy como las cigarrotas Muy buena, te muerto en el puerto Yo sé que la vida es gorda Y así que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Y la vida pronto se acabe Lo que le pasó en este mundo Jamás entrecuerdo lo que era Y un perrito voy a llevarme Nomás un puño de tierra No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, jamás el recuerdo queda Y el recuerdo voy a llevarme No nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar absolutamente nada Y las froncas, y las mujeres, y las cristianeras No nos vamos a llevar nada, nada, por eso hay que disfrutar, hay que bailar Hay que pisar con gusto, porque el día que nos vayamos No hagas un puño de tierra Disfruten de la buena música, tenemos a ustedes, sus amigos, Banda Perla Sagrada Vamos a enviar más música, por supuesto, para que la pasen bonito Queremos ser pista llena Para toda la gente que le gusta zapatear Yo soy el Gavilancillo, y es la Banda Perla Sagrada, compadre, dice... ¡Y le vamos! ¡Y le vamos! ¡Y le vamos a Michoacán! ¡A la racita del Pino Pinto! ¡Y le, señales de viejo! ¡Zapateles, zapateles, paisan! ¡Báilele, bailele! Yo soy Gaby Dancillo, canto por aquí volando Yo soy Gaby Dancillo, canto por aquí volando La boyate no veo, la dejo cacaraqueando La boyate no veo, la dejo cacaraqueando La Lucita viejo, esa Lucita El de San Diego Los de San Diego Los de San Diego, sí señor No soy Gaby Dancillo, canto por aquí volando No soy Gaby Dancillo, canto por aquí volando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludcita viejo! ¡Vamos! ¡Vamos a zapatear que bonito, compadre! ¡Como en el rancho, sí señor! ¡Y esta es la banda del pueblo! ¡La Perla Sagrada! ¡Y ahí le vamos a caer el son de nacizo, mi copa, a ver! ¡Dalele ese trompón, dice! ¡Vale, caballero! ¡Y ahí le vamos a caer el son de nacizo, mi copa! ¡Y lo que nos toca la banda toda la Sagrada, señor! ¡Soy Sabanera, Sabanera! ¡Báilale, báilale! ¡Leváltala, palmadera, paisano! ¡Ahora se lo abató la resa el luviano, se lo sobra en México! ¡Ay, qué chingada, viejo! ¡Y ahí le vamos a caer el son de nacizo ! ¡No, hechando, viejo! ¡No, he chingada, viejo! ¡Uh, cu envío! ¡Ay, qué bechando, viejo! ¡Ahora se va más. ¡No, he chingada, viejo! ¡Ahora se va másать, viejo, viejo! ¡Ay, a celular, viejo! ¡Soy hasta Guerrero! ¡No vamos! ¡Se duele! ¡Soy a la gente de Michoacán! ¡Carras de Calixto! ¡Y puro Guerrero, cocho! ¡Carras de Calixto! ¡Sabateri, sabateri! ¡Con el Rancho Gaudari! ¡Sabateri, sabateri! ¡Con el Rancho Gaudari! ¡Sabateri, sabateri! Y eso, que bonito Salucitas, salucitas Salucitas, salucitas por ahí No viejo, me regañan, me regañan Deja de ver a ver quién Vengase mi compachono Vendese un trago macizo por acá viejo Vengase, vengase mi compachono Vengase, compachono Vengase Eso con todo, compadre Ya no tiene nada Esprimela, esprimela Ay, claro que sí, compadre Seguimos ahí con más temita Saludito para mi compa Kimbo De más chingo Claro que sí Es de banda Perla Sagrada Ahí para los que no nos conocen Estamos llevándoles ahí temitas bonitos Para que saquen a la señorona Y a la muchachona a bailar Esta noche Es de pasarle lo mejor, por supuesto Para que canten, bailen Y que pisteen con todos con nosotros Seguimos, compadre Con más temitas ahí Para que les saquen polvo a la bota Y este es banda Perla Sagrada Para los que no nos conocen Ahí pueden seguirnos en las redes sociales Estamos bajo el equipo de evento Seguimos con Cleino Y que tenemos Decían que cargaba el diablo Mentiras no trae nada Mi compa Kimbo Decían que cargaba el diablo Mentiras no trae nada Pero que traeba en su cintura En una pistola escualda Robaba y bataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tiene aprecio Quince mil Pesos de oliva A Marta era Querido Y temido Del gobierno Los rurales Le temían Como si Fuera Veneno Soy Saludita La mamá Soy Madrecita Lloraba Y lloraba Y se los decía Si me diera Libra Mijo Quince mil Pesos Sería Ya no llores Madrecita Ya no le sopres Casada Que llegando A aquel cerrito Que no me río De la colada Ya no llores Madrecita No me estés Atormentando Que decir Y las que debo Con hora Le estoy pagando No me río 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 Y mañana Con el sol Me van a quitar la vida Si amor es amor de Dios Y ya por esta ahí me despido Pero les dejo una carta Para que sigan cantando El corrido de Juan Marista